Contarles que el resultado fue, en primera instancia, revisar la consulta que realizamos online, que fue respondida por 182 trabajadores y trabajadoras, que eso ya arrojaba un rechazo a la oferta, por encima del 50% de rechazo, muy parejo, 40 y poco de aceptación, 55 rechazo y 40 de aceptación. Y en ese marco la Asamblea decidió rechazar la propuesta, en realidad en este contexto de inercia inflacionaria en el país, más los incrementos de precios de las commodities que se están experimentando por el conflicto bélico, más esta situación que estamos atravesando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, un escenario muy incierto, con mucha incertidumbre, la Asamblea decidió rechazar y lo que solicita es, en realidad tenemos una cláusula de revisión de la paritaria pasada que cerraría en un 3%, lo que se solicita es que se pase del 3 al 5, por ejemplo, para que la base sea más elevada. Algunas de las cuotas propuestas, la de agosto pasarla a junio o a julio, la de septiembre a agosto y que en realidad sea una reapertura de paritaria para el mes de agosto. Bueno, además nos expresamos contrarios a que hayan sacado el bono por conectividad, porque entendemos que muchas tareas se siguen realizando desde el hogar y de hecho hay una solicitud de varias autoridades académicas en facultades para seguir realizando algunas tareas virtuales, así que entendemos que no es una medida bienvenida para los trabajadores y las trabajadoras que se quite el bono por conectividad. Recuérdenos, profesora, ¿cuál fue la propuesta original que hizo el gobierno? La propuesta era de, primero, la revisión que cerraba la paritaria pasada del 3% y para este 2022, cuatro cuotas, una del 13 en marzo, del 12 en junio, del 6 en agosto y del 10 en septiembre, cerrando un 41 con un 25% que impactaría en el medio guinaldo. O sea, no es respecto de otras propuestas que hemos tenido en años anteriores, no es la peor, sino que es mejor, pero el contexto en realidad es muy incierto y eso juega en contra más de un arreglo paritario que cierre en septiembre o en agosto, ¿no es cierto? O sea, deja todo medio año con mucho, mucho, bueno, sin conocer qué puede depararnos ese futuro. Por última, profesora, ¿cómo sigue la negociación salarial? ¿Cuándo se estaría presentando este rechazo? ¿Cuándo se espera una nueva reunión con el gobierno? Bueno, en principio comunicaremos estos resultados a nuestra federación y la reunión del ministerio con la federación y con el CIN estaba planificada para el 15, o sea, para mañana. Entiendo que todo eso sigue esa cronología establecida previamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!